Jornada de cierre En el primer campeonato de España 100% de bodyboard, nivel muy alto de competidores y lo reflejan los datos, más de 1.100 olas surfeadas, 5 con calificación de 10, 22 olas excelentes y 100 muy buenas. La primera de las finales en entrar en esta jornada de clausura del campeonato de España de bodyboard fue la de máster para mayores de 35 años. Triunfo de Ariane Perdomo en una final muy reñida. La verdad es que estaba reñida porque los compañeros son muy buenos también, son muy fuertes y estaban cuadrando las condiciones un poco malas, no conseguíamos enganchar una ola así buena que nos dejara sacar una puntuación alta. Y nada, al final conseguí remar una que tenía buena pinta y nada, me cuadró ahí un robo trompo y me dio ese 8 que me ayudó hasta a ponerme en primera posición. En la categoría Dromny la gran sorpresa fue la entrada al podio donde el gallego Bryce González tuvo una meritoria tercera posición. Finalmente el nuevo campeón de España de esta modalidad fue Hugo Hernández. Una competición bastante bonita creo, me ha salido buenas olas. La verdad que he hecho a un montón de competidores, muy pocos competidores y cerca de menos a muchos amigos de todas las islas que están también muy involucrados en esta modalidad. Y nada, agradecer a la federación por la invitación. La siguiente final a entrar al agua fue en la categoría sub-18, una final muy complicada y muy disputada entre las tres primeras posiciones. Finalmente Lucas Nahuel se llevó el título de campeón de España. Muy complicada, estuvo bastante reñida y la última ola me dio la primera posición. Hubieron tres cambios de situación y acabé en primera posición. El cierre a esta última jornada del Camarato de España lo ofreció la categoría reina, la categoría Open. Una final muy apretada entre los canarios Diego Cabrera y Geray Martínez. Diego se llevó un 10 meritorio pero la combinación mejor de ola se la llevó Geray con una puntuación final de 18.75 y por tanto Geray Martínez se proclama campeón de España de Bodyboard Open. Estuvo muy buena porque claro, me ha cuadrado buenas horas coger porque Diego se ha hecho un 10, entonces claro, lo tenía difícil ya sabiendo que se había hecho un 10, entonces digo bueno, pues vamos a arriesgar y así salió bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!